Había una vez un hombre que fue a confesarse y le dijo al padre cura, padre, yo he pecado. Y el padre le dijo, pues dime tus pecados. Y le dijo, solamente uno, y es que yo salí con una mujer casada. Y el padre le dijo, ay, muy mal, muy mal. Y le dijo al padre, dime, ¿quién es esa mujer? Y él le dijo, no, 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 yo no le voy a decir. Y el padre le dijo, si no me dices, no te puedo confesar. ¿Fue acaso la mujer del lechero? Y él le dijo, no. ¿La mujer de un policía? Y le dijo, no. ¿La mujer del carnicero? Le dice, él tampoco. Y la mujer de algún cantante. Y él le dijo, menos. Y le dijo, padre, pero ¿por qué usted me habla de esas mujeres? Y el padre le dijo, es que siempre que vienen por aquí con ese cuento, o esa confesión, por lo general son mujeres así, de esposas de esa gente así. Y él dijo, oh. Y el padre le dijo, bueno, ¿me vas a decir sí o no? Y él le dijo, no. Y el padre le dijo, bueno, pues no te confieso. Y él le dijo, pues está bien, padre, no me confieses, pero gracias por haberme dado esas pistas tan buenas. Y él le dijo, no.